Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es Tiago en Loco, video oficial. Vamos a ver qué tal. Me lo pidieron, así que muchísimas gracias Griselda. Vamos a ver cómo nos va en este video. Loco. Loco. Wow. Por dentro estoy tan roto. Qué buena voz. Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré. Cuidar de mi hermana, mamá. Juro va a estar bien. Voy a llorar cada vez que te recuerdo. Sé como la mujer que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer. La estrella en el cielo que me hace brillar. Aunque a veces siento que me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco. Y no sé qué hacer. Lo siento Lopausu, pero qué buen video. Aparte me gusta muchísimo la emoción, el sentimiento que llevo adentro. Se ve que son palabras que pesan de verdad. Me gusta bastante. Para volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, mi fe. Estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco. Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe, mi fe. El dolor es parte de la vida, pero ¿qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Lo que perdimos, algún ser querido. Y nadie llena ese vacío por más que hayan otros mil días. Y te juro que por ti no me desvío. Aunque casi ni sonrío y en la noche sienta frío. Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío. Pa' llenar ese vacío y para no meterme en lío. Como mucho que hay en el barrio. Aquí pa' Qué fuerte. O sea, la verdad que lo sentí en esos tres segundos que vimos en el video. Pero tengo... ¿Se murió su mamá o la hermana? ¿Cuál de los dos fue? ¿Esto es de la vida real o es...? Porque si no tengo entendido me... Es de una película, ¿no? Es su película. Pero... Estoy confundido un poquitico. Pero qué fuerte. O sea, las lágrimas son buenas. Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe. ¿Por qué? Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco. Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca dudes de mi fe. Mi fe. Buen video. Me estoy volviendo loco. Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Esta canción y esta Todo me erizó Me dio sentimientos Me hizo sentir poderoso La misma vez me hizo llorar Bueno, no llorar Pero sí me hizo sentir Saben como esa cosa de llorar De la película Kato Qué increíble Quiero verme la película ya Bueno, quizás me tocará buscarla en internet La verdad que qué locura Me encantó Me encantó el video Me encantó la canción Me encantó su sentimiento La canción está buenísima El beat El poder que tiene Cómo entra la canción No es que es todo La verdad que qué bueno No sentí Fueron cuatro minutos Que me pasaron así Qué locura Guau Guau, guau, guau Muchas gracias por pedirme Esta canción La verdad que Una locura, una locura Qué increíble Qué increíble Esto no estoy Anonadado Guau Qué maravilla No, nada Los dejo aquí Nos vemos en el siguiente video Gracias, chao